Su presidencia, si ese argumento tiene como título de vicio relacionado al 1936 por una cuestión muy elemental, lo que manda la norma es que todo documento redactado en un idioma entonces tiene que presentarse el documento que está redactado en un idioma, la traducción es una actividad pericial sobre la que la parte usualmente hace también peritaje, porque nosotros no aceptamos que el individuo público no presenta una traducción porque el ministerio público diga que es bien, conforme al original, la parte y las respuestas vigentes siempre se auxilian también de traductor, o sea, lo que significa la realidad de esa prueba, y en ese caso, eso se imposibilita si no se presenta el documento original, pero fíjese su presidencia, esto es un antiguo antiguo, y esto viene con otro vicio, nosotros ciertamente algo de alguna dependencia de la lectura, pero si usted se lo lee, no va a encontrar respuesta alguna, el mismo incidente, no pondrá la respuesta alguna, pero más que eso.